¡Feliz! ¡Sapo Verde! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Elai, yai! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡De Sans! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yey! ¡Happy Birthday! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, Elai! ¡Feliz! 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 ¡Sans! ¡Feliz! 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 ¿Weber Pastel? Sí, jemilo! ¿Quién debería comer Pastel pollito? Sí, ¿cierto? ¿Al quería Per fare cake arena? ¿Ale keh? ¿Quién voy a traer cake arena? ¿Cuándo van a venir aquí ahora? Ya no después van a Van, ¿Ya no te dijo que después van a Van? sí ya te dijeron hola señorita señorita hola qué tal hola señorita bella yo yo quiero que vos alexi quieres pastel mucho o poquito si bastante o mucho quiere mucho linda su muñeca hey petit no quiere no quiere qué estás haciendo no petit no nena ay 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 es que no le gusta que le digan petit no le gusta cuando decimos a petit yo quiero comer yo quiero comer yo quiero comer ay